Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Un programa más de Info 3 Noticias con el resumen de la jornada con las informaciones que merecen ser dadas a conocer. Y nosotros después de un miércoles que desde lo climático se caracterizó por la nubosidad. Una jornada gris con algo de llovizna en horas de la mañana, en horas de la tarde, pero no fue una lluvia demasiado importante. Ahora ya nos preparamos para compartir las informaciones, pero antes, los títulos del día. Vecinos de Chacra 13 reclamaron en el IPB por la demorada pavimentación del barrio. El nuevo titular del IPB, Miguel Caro, enfrentó a los vecinos y responsabilizó al Tribunal de Cuentas por la obra suspendida. Elecciones 2015, Ciuto confía en que Massa entrará al Balotage. Clausuraron la obra del gremio de ATE en Pacheco y O'Higgins. Jornada de festejos y despedidas. Una emotiva fiesta para el portero de la Escuela 32, Miguel Melián. Y también una especial despedida para Ana Rogolini, 21 años al frente del Registro Civil. Comenzamos a compartir las noticias y tenemos que hablar de la situación del IPAUS, un organismo que da informaciones prácticamente todos los días por su delicada situación. Ayer se realizó una conferencia de prensa en la que participaron gremialistas y también, por supuesto, los directores del organismo, donde expusieron la complicada situación que enfrenta, responsabilizando por la misma al Ejecutivo Provincial. También estuvieron pidiendo y convocando a la gente que participe de la marcha que se va a realizar mañana a las 10.30 frente a Casa de Gobierno. Básicamente, defendiendo la autarquía del Instituto. Y la defensa de esa autarquía está basada en dos pilares, en el pago en tiempo y forma a los jubilados y en el pleno funcionamiento y normal funcionamiento de la obra social. Como hablamos ayer, el diagnóstico es simple. El sueldo de los trabajadores se deposita en la primera parte, el quinto día hábil de cada mes, y la segunda parte, que es la que viene al IPAUS, se debería depositar el quinceavo día hábil de cada mes. Esa parte no está siendo depositada en el IPAUS. La obra social, desde hace meses, ya casi un año, está funcionando solo con el 50% de las contribuciones que deberían ser transferidas. Acá todos tenemos que saber que el IPAUS, o lo cuidamos nosotros, o no lo cuida nadie. Digo, las políticas de Estado, cuando hablo de Estado, el Estado como gobierno y como municipio, han llevado a que el IPAUS se encuentre en la situación en la que está. Creo que es momento de que los trabajadores entendamos, cada uno desde su lugar de trabajo, esté donde esté trabajando, de que esto es de ellos también, que no es de cinco, seis o siete directores. Estamos sentados acá discutiendo a ver cómo solucionamos si pagamos las jubilaciones o si, cómo sostenemos la obra social. Digo, esto lo tenemos que defender todo, y a partir de esa defensa nace la movilización, por lo cual entendemos que es necesaria la participación de todos los que están hoy atravesando esta crisis, porque los activos también la estamos atravesando, y se los convoca para participar. Digo, si no se participa, después no hay que reclamar nada. Ahí compartimos la conferencia de prensa con la palabra de uno de los directores, por los activos Gustavo García, que convocaba a que los trabajadores en actividad participen, culpando por la inoperancia al Ejecutivo Provincial. Y también veíamos a distintos gremios, entre ellos Ciproza, que se hizo presente apoyando esta convocatoria. Falta muy poquito para los comicios presidenciales. El 25 de octubre es la fecha de las elecciones nacionales en nuestro país. Y siempre la gobernadora electa, Rosana Bertones, se mostró muy cercana al proyecto de Daniel Scioli, expresando su apoyo rotundo a la figura del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero salió a hablar en las últimas horas Rubén Sciuto, el candidato a diputado por el Frente Renovador, expresando que en caso de que gane Sergio Massa las presidenciales, apoyará a la gobernadora, Rosana Bertone. Y también fustigó duramente contra Pro. Dijo que todo lo que necesitaban los fueguinos, el Pro lo votó en contra. ¿Cómo están los últimos números del posicionamiento de Massa? Algunos dicen que ya estamos segundos en balotar. Yo creo que falta uno o dos puntos, pero con el crecimiento constante que viene y con los actos de corrupción que permanentemente viene demostrando Mauricio Macri o su equipo, indudablemente está cayendo día a día. Y ha dejado ya en la gente una imagen totalmente diferente a la que ellos querían mostrar. Realmente esto es lo que son. El gobierno de los negociados, el gobierno de los amigos. Esto es Capital Federal, este es el gobierno del PRO. Y la gente ya se está dando cuenta en todo el país, por eso que está cayendo. Contrariamente con un presidente que lleva propuestas, las propuestas para el cambio, dice cómo hacerlo, con quién hacerlo, muestra a su equipo de trabajo, muestra en cada región lo que pretende llevar adelante. Así que este es Sergio Massa. Y la gente en Tierra del Fuego también lo está viendo, por eso nosotros vemos y tenemos una gran expectativa con la elección que vamos a hacer en Tierra del Fuego. Hubo en las últimas horas, en los últimos días, hubo algunos rumores de un acercamiento de Macri, de justamente su grupo, con sectores locales del peronismo de Río Grande. ¿Es así? Yo tengo conocimiento que han cerrado un acuerdo con el sector de Hugo Cócaro. Después no creo que ningún otro peronista o sectores que sean peronistas acompañen al PRO. Realmente hay una distancia ideológica muy grande con lo que pensamos nosotros y lo que piensa este gobierno del PRO, que es un gobierno unitario, un gobierno que además hacia Tierra del Fuego ha mostrado desprecio. Un gobierno que ha votado en contra de la 19 de la 1940, en contra del cruce de aguas argentino. Todo lo que necesitamos los fueguinos, el PRO lo vota en contra. Así que yo creo que la gente de Tierra del Fuego va a pensar muy bien antes de votar el PRO. Y bueno, aquellos que acuerdan son aquellos que han tenido una trayectoria política que ha sido juzgada ya en otras elecciones. Y ahí estaba Rubén Ciuto, el actual diputado de la Nación, quien busca renovar su banca ahora por el partido El Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa. Vamos a hablar ahora de una obra que fue suspendida. Se trata de la obra que realizaba el gremio ATE en Pacheco y O'Higgins. El Ministerio de Trabajo había suspendido a la empresa constructora, pero esta siguió adelante con los trabajos. Hoy decidieron clausurar la obra. En primer lugar, esta obra fue realizada con fecha 14 de septiembre, una inspección en la obra en sí, donde se detectaron una serie de irregularidades que tienen que ver con el área de higiene y seguridad. Se imputa a la empresa y se suspende en tarea por lo mismo. La empresa se podría haber presentado el otro día solicitando un plan de tarea y adecuación de lo que estaba planteado por el área de higiene y seguridad. Hasta la fecha no se ha presentado, lo que implica que hoy en las visitas diarias que hace el área de higiene y seguridad, en las distintas obras que estamos fiscalizando y verificando, se encuentran con una situación normalmente irregular de gente trabajando y entiendo que de esa manera se procederá a la clausura de la misma. Y sin previo aviso, ni justificar o dar cuenta de las soluciones o de remediar lo que ustedes habían manifestado, comenzaron a trabajar igualmente. Exactamente, esa es la realidad. Ante esta situación, el procedimiento administrativo corresponde evaluar la situación, solicitar la documentación, que no se encontró en el lugar, ni tampoco el titular de la obra en sí, que es el dueño de la empresa, o el representante, o el aporedad, o el supervisor de turno, se procederá a la clausura de la misma. ¿Por cuánto tiempo esta clausura? Y todo depende de la dirección de obra y del representante de la obra. Si se presenta mañana mismo a dar solución de tal situación, la clausura se levantará. De cualquier manera, esto va notificado también en la justicia laboral. Aquí estaba la palabra de José Calixto, explicando un poquito esta situación, que no es contra ATE, sino, en este caso, contra la empresa que lleva adelante los trabajos. Nos vamos ahora a la capital provincial, porque en las últimas horas, un grupo de trabajadores despedidos, montaron una carpa frente a la planta 3 de la empresa New Sun. Piden la restitución. Bueno, el día sábado tuvimos un congreso nosotros en la sede nuestra y salió una resolución de venir a hacer un reclamo por nosotros que somos despedidos y los compañeros, otros 5 compañeros que están percibiendo sus salarios en forma normal, pero no prestando servicios dentro de la empresa. Así que bueno, decidimos nosotros ya hacer un corte con esto y venir a tratar de establecer un diálogo con las autoridades de la empresa para que revea la situación nuestra, que hemos sido desafectados de las mismas sin causa ninguna. Como siempre, ellos alegando que nosotros salimos a desfenestrar a la empresa por los medios, tanto de televisión como radiales. Así que entonces, bueno, eso se ve plasmado que acá no se censura todo. Y bueno, una vez más los encontramos en esta lucha y bueno, esperando que las autoridades de la empresa se presten al diálogo, ¿no? ¿Nadie los recibió hasta ahora? No, hasta ahora nadie nada. Nosotros estamos desde el día de ayer a las 7 de la tarde, empezamos, en el cual vinimos a una instancia de quedarnos unos 48 horas siempre y cuando la empresa decida asentarse a dialogar con nosotros y de la mejor manera para ambas partes que tengamos una resolución en cuanto a la hora de cada uno de los compañeros. Y ahora tenemos que hablar de un emotivo momento que se vivió hoy en la Escuela 32 porque hubo una despedida para un portero que hace muchísimo tiempo trabaja en la institución. Es Miguel Melián. Hoy era su último día de trabajo, sus compañeros, las docentes y también los niños organizaron una fiesta sorpresa para él. Bueno, me voy a dedicar ahora a mi señora Mercedes a cuidarla, a mimarla y a llevarla, a hacerle todo el tratamiento. Miguel, ¿cuántos años? Tengo 21 acá y 13 en la Armada. Ya tengo 69. Ya cumplí ya. Muchos años entonces trabajando. Trabajé de más. ¿Y se esperaba esta fiesta de despedida? No, 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 nunca. Nunca. Esta mañana vine seis y media, como todos los días. ¿Nadie dijo nada? Nadie dijo nada. Me fui a casa porque me bajó la presión. Dormí hasta las 10 y me mejoré. ¿Y ahí se vino? Ay, me vine ahí, pero la sorpresa de mi familia me mató. Bueno, bien. Y lo sentaron en el trono, le trajeron una orquesta. Sí, no, no. Esto es increíble. Para mí, creo que me lo merezco. Está muy bien, está muy bien dicho. Sí, creo que me lo merezco. Creo que he sido uno de los mejores porteros de todas las escuelas. Lo lamento, ¿viste? Tengo que decirlo. Lo lamento por el resto. Claro, por el resto, sí. Pero tuvo la despedida de todos los chicos. Yo, qué importante. Mirá, casi me voltearon ahí todos. Me adoran. Se lo vio emocionado, Miguel. Sí, no, no, no. Pero, ¿qué va a ser? Esto va a ser. Esta es mi casa. La verdad que tendrían que tomar ejemplo algunos funcionarios de cómo se tiene que despedir a alguien cuando termina una gestión. La verdad, un orgullo muy viejo. Un orgullo. O sea, ojalá podamos ser el 10% de lo que se está ganando, lo que merece. La verdad, un orgullo, Cristian. Un orgullo. ¿Qué sentiste cuando lo viste que los chicos lo abrazaban, coreaban su nombre, lo aplaudían? No lo podíamos creer. La verdad que no sabíamos que era tan querido. Sabíamos que lo querían, pero la familia está de lado. O sea, algo que no te lo puedo explicar con palabras. Ahora se nos caen las lágrimas de emoción todo, pero bueno, se lo merece. Embargos de bienes de petroleras. Luego de que la justicia dictara en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156 millones de dólares y los secuestros de barcos y de plataformas, el fiscal federal Marcelo Rapoport confirmó que se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Recluso de Ushuaia con graves quemaduras. Se trata de Ramón Domínguez, quien se encontraba solo en la celda del pabellón número uno. Ahora está internado en el Hospital Regional Ushuaia con pronóstico reservado y se aguardan nuevos partes médicos. Adolescentes decidirán si quieren salir del país. El nuevo Código Civil los habilita a participar en las decisiones sobre su persona y por lo tanto, si se niegan a viajar con sus padres, un juez de familia deberá intervenir. Estamos en Info 3 Noticias, repasando los hechos del día de este miércoles 30 de septiembre, mitad de semana y último día hábil de este mes de septiembre. Nos quedan nada más tres meses para terminar el año, para muchos la parte más linda y también ya muchas familias programando las vacaciones de verano. Les quiero recordar a todos cómo tienen que hacer para comunicarse con nuestra producción. 15 61 84 74 para mensajes de texto, llamadas y también pueden enviarnos todo el material que quieran compartir en este espacio a nuestro WhatsApp 2964 61 84 74. Ahí compartimos toda la información. Realmente agradecer nuevamente a los televidentes activos y participantes que tenemos activamente nos están enviando material, consultas, saludos. De hecho, quiero compartir un mensaje de WhatsApp que nos envió un vecino pidiendo semáforos en calle Alambrador y el acceso al barrio Cap, la calle que bordea el río, explica este televidente, porque es un desastre la esquina. Es realmente un peligro constante el acceso al barrio Cap. Ahí cumplíamos entonces con el televidente. Ustedes también, todas las consultas y las denuncias las pueden hacer comunicándose con nuestra producción. Ahora los invito a ir a un pequeño corte y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Ya estamos compartiendo la segunda parte de Info 3 Noticias, cuando llega esta hora de la noche, repasando las noticias más importantes del día. Y hoy justamente se realizó una importante protesta frente al nuevo edificio del IPB. Allí fue el punto de encuentro de los vecinos de Chacra 13, que reclaman por la obra de pavimentación que no está cumpliendo el IPB justamente. También exigieron la renuncia de su nuevo director. Y los vecinos lograron ingresar, están en estos momentos en el Zoom del IPB, dialogando con el presidente Caro de este instituto. Hasta el momento no han logrado nada. El presidente se mantiene en esta postura, que se aguarda el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia al pedido de certeza que ha realizado, indicándole a los vecinos que el principal inconveniente se encuentra situado en el Tribunal de Cuentas. Y ellos insisten en dos cosas, en que se ejecute la obra, las obras, alrededor de 50 calles para pavimentar, y también insisten en el pedido de renuncia a las autoridades del IPB. Esta promesa la hizo el fallecido del Judice, hace un año, públicamente, adelante de todos los medios, donde decían que a más tardar enero, ya estaba resuelta la pavimentación de las calles principales de Chacra 13. Mintieron, mintieron. Ahora, si ustedes, que ahora quieran patearle la pelota al Tribunal de Cuentas, para mí son unos inoperantes, y deben aceptarlo. Bueno, bueno, pero a mí lo que demuestra, lo que estoy diciendo, es la realidad. Está bien, pero nosotros, como decís, no tenemos que pedirle a la gobernadora. Son inoperantes, porque nosotros no podemos pasar un mes más, un mes más sin pavimentar. No puedo ir a hacer nada. Fueron inoperantes, porque ahora le quieren tirar la pelota al Tribunal de Cuentas. Pero no es tirarle la pelota. Hace un año que vienen con esto. El Intendente Gustavo Melella instrumentó todos los medios para que por lo menos tengamos 58 cuadros. Y estuvo en la tiro de circunstancias, igual que los concejales, y se pavimentó. Yo y algunos otros vecinos estuvimos en la reunión, en las reuniones anteriores, donde el IPB se comprometió, ¿sí?, a pavimentar las calles. Nunca cumplieron, y siempre mintieron, sí para salir demagógicamente ante las elecciones, a decir que iban a hacer tal o cual cosa, y después no lo cumplieron. Así tampoco, cuando no cumplieron, no salieron a decir públicamente, escúcheme, no lo podemos hacer por tal y tal motivo. No, no, salió a decir que no iba a pavimentar, punto. Eso, nada más, así, gratuitamente. No, no es así. No, discúlpeme, yo no dije que no iba a pavimentar. No, yo dije... Sigue mintiendo, sigue mintiendo. Nosotros vamos a pagar los impuestos y nos dicen, señora, sí o sí, y vamos a la otra vez, ya subió los impuestos. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Y usted no está mintiendo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Nos llenan? ¿Qué va usted? Y esto es lo que pasaba hoy en el edificio del IPB. Miguel Caro, que estuvo escuchando el reclamo de los vecinos de Chacra 13, pero también responsabilizando por esta suspensión al Tribunal de Cuentas de la provincia. Yo lo que pido es que renuncien todas estas mangas de inútiles funcionarios que tenemos, porque así, gratuitamente, vino el nuevo presidente a decirle que no iban a pavimentar y con eso ya estaba para el tipo. Así que, hablando con varios vecinos, bueno, pedirle la renuncia tentativamente y que empiecen a cumplir con lo que el fallecido José Luis de Luzia había prometido el año pasado, junto con la gobernadora electa, junto al intendente, junto al senador, públicamente dijeron que para enero iba a estar pavimentado lo que habían comprometido en conjunto con el municipio. En este caso, el municipio sí cumplió, hizo las 58 cuadras que comprometió con nosotros los vecinos. Pero el IPB viene dilatando, viene mintiendo, y los funcionarios que están no hacen nada. Claro, la situación concreta es que, miren, nosotros hemos tenido que hacer una presentación que implica una declaración de certeza del Superior Tribunal, el máximo órgano de justicia de la provincia, porque no podemos avanzar con la obra porque el tribunal no autoriza y si bien son dineros de Nación, Secretaría de Vivienda de Nación, a nosotros nos comprende las generales de la ley y toda la gestión que lleva a cabo el IPB debe ser previamente autorizada en términos de pago, en términos de contratación. ¿Pero por qué no autoriza? No autorizan porque dicen que nosotros no hemos cumplido la ley de contratación de obra pública. Obviamente el IPB tiene una forma de proceder, tiene equipos técnicos que avalan cómo llevamos adelante una contratación y hemos cumplido todos los pasos, acabadamente y con el respaldo jurídico que corresponde y estamos en condiciones. Y por eso firmamos el contrato con ProAlsa de poder comenzar con la obra. ¿Ustedes dicen entonces que está mal lo que dice el tribunal? ¿Ustedes procedieron bien entonces? Absolutamente bien, hemos procedido y por eso nos sentimos avalados jurídicamente, digamos, en una situación de stand-by que no se avanza, que nadie hace nada y no es nuestra idea, nosotros queremos hacer la obra. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque los vecinos están pidiendo su renuncia. Mire, esto no pasa por quien esté sentado en el sillón de la presidencia del IPB. Quería comentarle eso en la previa. Mira, aquí estuvo Del Giudice y firmó hasta cierto momento procedimientos que tenían que ver con la contratación. Luego estuvo Lorente y también firmó. Lorente firmó el contrato con la empresa. A mí me tocó dar esta noticia que no es agradable. Lamentablemente tenemos que dar una mala noticia porque el matadero de Ushuaia se encuentra cerrado. No está prestando servicios de faena. En junio había sido reinaugurado con bombos y platillos pero tuvo una avería, un desperfecto en un tablero eléctrico del laboratorio que impide el normal servicio que ellos prestan. Después de 32 meses, el matadero se abrió en el mes de febrero para una faena de corderos que estaba limitada en su capacidad y justo coincidía con el fin de la época de los corderos. Entonces, no fueron muchos los que se faenaron. Igual eran entre 200 y 400 corderos que se podían faenar semanales. Luego de eso, no se pudo faenar más porque no había disponibilidad de esos animales y en junio se consiguió la habilitación para la faena de bovinos. Así que los animales vacunos se empezaron a faenar a partir del mes de junio que justo coincidió con las elecciones municipales. También la limitación era un tema importante porque eran solamente 50 vacunos semanales. Así que entre el señor Pastoriza, que es el otro matadero y yo, teníamos que dividirnos las entradas en esa cantidad. Luego de eso, en julio, se venció una habilitación provisoria que tenía la municipalidad. Se cerró el matadero por un tiempo y en agosto, fin de julio y agosto, a causa del primero de los temporales de lluvia y viento, se produjo un desperfecto en un tablero eléctrico en el edificio del matadero, pero que afectó principalmente a la zona del laboratorio. Y desde hace dos meses a esta parte, no se puede arreglar ese tablero eléctrico y entonces continuamos sin el servicio de faena. ¿Qué dice la municipalidad con respecto al matadero? Bueno, han tardado dos meses en solucionar este problema del... Bueno, después de dos meses sin el tablero eléctrico, han conseguido un presupuesto para recién empezar a solucionarlo. Dicen que costaba 25.000 pesos los repuestos para hacer funcionar el tablero. Bueno, 25.000 pesos en un presupuesto de 1.300 millones de pesos que tiene esta municipalidad, la verdad que es absurdo. Y que después, teniendo los repuestos, esto no se haya arreglado porque no hay un personal idóneo, también es algo desconcertante. Si no hay personal idóneo de la municipalidad, entonces que puedan conseguirlo en el ámbito privado. Pero no es una excusa que impida el faenamiento normal en la ciudad de Ushuaia. Y abrimos ahora el segmento deportivo y vamos a hablar de básquetbol en esta noche de miércoles, donde le comentamos que si usted estaba viendo nuestra primera edición de Info 3 Noticias, se está desarrollando también el fútbol de Salón con su último partido. Nos hacemos esa pregunta también en la etapa de permanencia desde la hora 22. En verdad, en un ratito nada más ya estarán jugando el primer equipo de San Martín contra colegiales. Pero nos metemos en el básquetbol decíamos y en lo ocurrido el fin de semana también, lo último que tenemos para repasar de lo ocurrido el día sábado en el Centro Deportivo Municipal. Ahí el conjunto de Chopin se sacó una espina de lo que fue el primer semestre. Le pudo ganar finalmente a Escuela Municipal y fue por 77 a 69. Nosotros vamos a compartir las imágenes y después la nota con una de las figuras del partido Emanuel Lanco. ¡Suscríbete al canal! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! Gran victoria que no se si sirve pero por lo menos se sacan la espina del semestre pasado, ¿no? Si, la verdad que muy contento con la victoria dura, un shot de un equipo duro. El semestre pasado perdimos los dos partidos por uno, así que sí, nos tomamos revancha por lo menos para los premios. Bueno, le arremaron todo el partido aparte, Porque buena parte de atrás. Sí, tratamos de hacer lo que estamos practicando, ¿no? Defendimos todo el campo. Pero bueno, estamos practicando en eso y por suerte salimos. La clave también pasó un poco por la rotación, porque vimos que prácticamente jugaron todos también en el Jopén. Sí, por suerte tenemos un equipo largo, así que eso nos da un poquito más de juego. Bueno, ahora tendrán la posibilidad también, cuando jueguen contra el Universitario, de pelear en primer lugar, ¿no? Sí. Que venga cualquiera ahora. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y en el primer bloque compartíamos un momento muy emotivo, como fue la despedida del portero de la Escuela 32. Pero también hubo otro festejo muy emotivo también, porque los trabajadores del Registro Civil compartieron el último día de trabajo con Ana Rogolini. Y 21 años al frente del Registro Civil de nuestra ciudad, hoy se jubiló. Es un día muy especial. Ana, Ana Elba Rogolini, hace 21 años que está trabajando en este Registro Civil. Fue una compañera excelente y hoy se jubila como directora. Vamos a hacer entrega de un presente entre todos los compañeros que estamos acá reunidos. ¿Qué se siente en este momento del último día y con este festejo también? Muchos sentimientos encontrados. Bueno, la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Y bueno, me llevo lo mejor. ¿Mucha emoción en este momento? Mucho aprendizaje. Día a día se iba aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, me llevo eso. ¿Cuántos años acá, Ana? 21 años en este Registro. ¿Y cambió mucho desde esa época a esta parte? Sí, por supuesto. Cuando comencé a trabajar, el trabajo era todo manual. Ahora está todo digitalizado, por lo tanto es mejor para todos. Tanto como para los empleados como para la gente, para el público. Por cuanto no tiene que esperar largas horas para ser atendido. Ahora puede ir a cualquier delegación y ir atendido en el momento. Así que eso es lo mejor. Ana, unas palabras para los compañeros que se quedan, para los trabajadores acá del Registro y de las otras delegaciones. Bueno, que sigan trabajando con la mayor responsabilidad posible. Y bueno, cumpliendo día a día y aprendiendo porque todos los días se aprende algo. Estacionamiento en terrenos baldíocéntricos es una propuesta del ex presidente del Colegio de Arquitectos, Roberto Matach, tanto para Río Grande como Ushuaia. Planteó una eximisión de impuestos a cambio de darle utilidad y resolver un grave problema urbano. Magistratura, juraron los abogados. En la sesión de ayer, el doctor Martínez Sucre tomó juramento a los doctores Rafael Díez en representación del Colegio Público de Abogados de Río Grande y de Diego Carol por el Colegio de Ushuaia. La producción de gas en baja. En el segundo trimestre de este año, la producción de gas bajó un 10% respecto al primer trimestre, mientras que la demanda tuvo un significativo incremento de casi el 63%. Y ahora vamos a compartir la imagen del día. Un grupo de fotografías que nos envió un vecino de nuestra ciudad denunciando las condiciones en las que vive. Él con su familia y sus vecinos. Con la cisterna del agua contaminada con la cloaca del asentamiento de la Margen Sur, ese chorrillo que va al Río Grande y al mar. Así se vive en el 15 Bis, cerca de las viviendas que nos dio el IPB. Cuenta este vecino con olor nauseabundo y con la cisterna de agua potable contaminada con el líquido de las cloacas y del pozo negro del 15 Bis. Entonces, pagamos nosotros nuestra vivienda en el barrio 102 Viviendas. Y este es el escenario cotidiano. Los líquidos cloacales que, por supuesto, sabemos son muy peligrosos para la salud. Una contaminación latente. Son muchos gérmenes los que están allí. Y los vecinos que conviven con este panorama realmente preocupante. Un escenario que, la verdad, no debería darse. Nosotros transmitimos este mensaje. Era una denuncia que hacía este grupo de vecinos que viven en las 102 Viviendas y que no se merecen estar en esas condiciones. Así que gracias al televidente que se tomó el tiempo de enviarnos el material con la denuncia. Él justamente se preguntaba, ¿no? ¿Les gustaría a ustedes vivir así? Y la respuesta es que no. Ahora vamos a compartir el pronóstico del tiempo. Después de un miércoles en donde tuvimos alguna llovizna muy fina, tiempo algo inestable, muy húmedo. Vamos a ver cómo va a estar este día jueves. El pronóstico indica cielo despejado, jornada soleada, la temperatura mínima un grado bajo cero y la temperatura máxima ocho grados. ¡Buen tiempo, eh! Mucho sol para el día jueves, contraria a la cara con la que se presentó el miércoles. Mañana van a mejorar las condiciones climáticas. Y ya en el final, como siempre, información de servicio hoy trabajando. De turno, Farmacia del Pueblo 2, en calle Viedma 778. No quiero terminar el noticiero de hoy sin un saludo muy especial de mi parte y de todos los compañeros que trabajamos en la empresa TV Fuego. Hoy fue el último día laboral de Ramiro López, un técnico especializado en informática, una persona muy querida dentro del ámbito laboral, no solo por su eficiencia con la que trabaja, sino también por su capacidad humana. Una persona de muy buen humor. La verdad, estamos todos muy apenados por justamente la despedida, pero sabemos que tendrá un gran futuro con su familia en la provincia de Córdoba. Así que de aquí le enviamos todo nuestro cariño. Una persona realmente que se ganó el afecto de todos sus compañeros. Así que, Ramiro, te queremos muchísimo. Ahora nos despedimos. Como siempre, gracias a ustedes por elegirnos cada noche. Mañana a las 21, nosotros nos volvemos a encontrar. Y les recuerdo, ahora a las 22, una nueva edición de Semana Deportiva. Así que a no perdérsela. Chau y que tengan todos buenas noches. ¡Gracias!